Oye, oye, escucha este mensaje, que hoy Dios te habla, a través de esta producción, lo que paso, hace dos mil años atrás, no es mentira esto es real, quiero compartirlo con mi gente, su nombre es, Jesús de Nazaí, de su amor yo les hablaré, en su trono siendo el rey de reyes, fue por su amor, hasta la muerte Dios entregó, por ti por mi sintió compasión, el dio su vida y aún siendo inocente, fue por su amor, que el sufrimiento no le importó, aunque sentía mucho dolor, solo pensaba en ti en aquel momento, la sangre de Jesús nos dio nueva vida, darnos la salvación era lo que él quería, no fue crucificado, muerte y sepultado, pero de aquella tumba se levantaría, el diablo y su demonio se celebraban, pero al día tercero Dios se levantaba, Jesús pensó la muerte y se vistió de gloria, gracias a este doble rey por darme la victoria, estábamos perdidos y sin esperanza, pero Señor Jesús nos diste en la bonanza, si no fuera por ti, que sería de mí, sin tu amor ahora no pudiera sonreír, cierto que mi Jesús ha muerto, pero de aquella tumba se levantó, y por su amor, hasta la muerte Dios entregó, por ti por mi sintió compasión, el dio su vida y aún siendo inocente, fue por su amor, que el sufrimiento no le importó, aunque sentía mucho dolor, solo pensaba en ti en aquel momento, porque de tal manera Dios amó a este mundo, que nos dio a su hijo con amor profundo, para que todo aquel que ha creído en él, tenga vida eterna, si le ha sido fiel, Jesús es el camino, la verdad y la vida, para llegar al Padre, Él es nuestro guía, Él no tenía paz y mucho menos gozo, ahora soy feliz con el poderoso, el diablo está vencido y avergonzado, cuando murió Jesús pensó que había ganado, ahora que el Mesías se ha resucitado, Satanás se ha dado cuenta que está derrotado, su nombre es Jesús de Nazaret, de su amor yo les hablaré, dejó su trono siendo el rey de reyes, fueron los clavos, la lanza en su costado, con espillas lo coronaron, y en su aconía enclamaba al Padre, y por su amor, hasta la muerte Dios entregó, por ti y por mi sintió compasión, el dió su vida y aún siendo inocente, fue por su amor, que el sufrimiento no le importó, aunque sentía mucho dolor, solo pensaba en ti en aquel momento, fue por su amor, que hasta la muerte Dios entregó, por ti y por mi sintió compasión, el dió su vida y aún siendo inocente, fue por su amor, que el sufrimiento no le importó, aunque sentía mucho dolor, solo pensaba en ti en aquel momento, fue por su amor,